Constructores encabezados por Francisco Gallo Palmer, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, recibieron a la candidata del PAN a la gobernatura, Luisa María Calderón Hinojosa. Sostuvieron ocho acuerdos para, en caso de que resulte ganadora de la elección, poder ordenar la obra pública y se pueda realizar un plan de infraestructura estatal. Para poder realizar un plan de infraestructura estatal y ordenar la obra pública, le pedimos reactivar y modernizar el Consejo Estatal de Infraestructura, que existe desde el 2005 y tiene por objeto la coordinación, orientación, promoción y fomento de estrategias y acciones entre los sectores público y privado. La candidata del PAN a la gobernatura, Luisa María Calderón, señaló que el atraso de los pagos que el gobierno debe a los empresarios de la construcción genera grandes pérdidas al sector, esto debido a que en las dependencias hay mucha opacidad y negligencia por parte de los funcionarios. Este tema de que hacen contrarrecibos, de que se tardan años, de que vuelva otra vez, etc., no puede seguir pasando en nuestro gobierno, así que nosotros lo primero que vamos a hacer es comprometernos con un gobierno transparente. Dentro de su mensaje comentó que reordenaría el trabajo del gobierno estatal y haría una reingeniería para que los funcionarios sean eficientes a la ciudadanía y ser parte del Observatorio Ciudadano, donde la sociedad devalúa el trabajo del gobierno estatal. Con información de Óscar Suárez, Informa, Guasar TV.